Música 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 ¡Vamos! ¿Qué es lo que 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 es lo ¡Vamos! La defensa tiene su justicia. ¡Vamos! ¡Ya está. ¡Espar flexors! ¡Vamos! 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 Respiran, respira No caes, respira, 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 respira Vaya a fijarte por favor, no puede estar nadie 8 segundos 8 por 8 Izquierda No te entres Aguanta izquierda Aguanta izquierda Sale igual a la izquierda ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!